Así es, buenas noches, Alan Paul, buenas noches, Milagro Flores, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Esta vez, ubicados exactamente en el sector de Dos Caminos, Villanueva-Cortez. ¿Cuándo? Lamentablemente tenemos que informar el deceso de una persona que estamos observando que ha quedado aquí el cuerpo casi en plena vía pública, inerte, boca arriba. Este joven que se reporta hasta este momento como desconocido por las autoridades de la Policía Nacional Preventiva que han llegado a cordonar una parte de lo que es la escena del crimen a espera de las autoridades del Ministerio Público para que se haga el levantamiento de ley. Como desconocido, hasta este instante se reporta esta persona hasta que ya vengan los agentes de inspecciones oculares aquí hasta este lugar a hacer el respectivo levantamiento y hagan el levantamiento y posteriormente ver si este joven anda algún documento que lo identifique y sea trasladado a la morgue del Ministerio Público. Aparentemente se escucharon varias detonaciones de armas de fuego en este lugar. Cuando salieron a observar ya miraron el cuerpo de esta persona sin vida. Es un joven quien anda unos tenis, una camisa de la Olimpia y un pantalón color negro. Pero ha quedado aquí mediaciones de una poza de agua porque con este contacto a esta hora con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez completamente en vivo nosotros retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.